La Fiesta Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Que con rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos en fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Con aquel rancho y tres caballos Con aquel rancho y tres caballos Ese el festival En el futuro où El No lo chall sino Kurt Voz